Hubo una vez un hombre llamado Gold Roger, el rey de los piratas, poseedor de fama, poder y riquezas inimaginables. Antes de morir en la horca, estas fueron sus últimas palabras. Mi fortuna es de quien la quiera, pero tendrá que encontrarla primero. Deje todo lo que poseo escondido en One Piece. Entonces los piratas de todo el mundo zarparon hacia el océano de la gran línea, en busca de One Piece, el tesoro que haría sus sueños realidad. Nuestros sueños lo pondré, le debemos juntar, un tesoro escondido iremos a buscar, One Piece. La brújula esta vez no nos servirá, solo el corazón, la pasión nos guiará. Si logro confirmar que aunque el sol no existe ya, no será una leyenda, no podremos festejar. La emoción de tristeza deja a lado, la pasión, la alegría, no para antes de poder en ti. Nuestros sueños, pronto se debemos juntar, un tesoro escondido iremos a buscar. Nuestros sueños, pronto se debemos juntar, un tesoro escondido, un tesoro escondido, un tesoro escondido, un tesoro escondido.